No puedo creer en la hermosura que está a mi lado Su dulzura me tiene encantado, soy feliz Ese amor que me da, no lo cambio por nada del mundo Sin sus besos moriría en un segundo, claro está Esos ojos color de miel, esa boquita me hace estrenacer Oh me encanta ser tu dueño Quieres decir que te haga sonreír, eso me hace feliz Es tan bonito andar de tu mano Y todas las noches le doy gracias a Dios Porque estás a mi lado, esta canción la escribí para ti Para quien sepas lo mucho que yo te amo Esos ojos color de miel, esa boquita me hace estremecer Y como me encanta ser tu dueño Ser ese quien te haga sonreír, eso me hace feliz Es tan bonito andar de tu mano Y todas las noches le doy gracias a Dios Porque estás a mi lado Esta canción la escribí para ti Para quien sepas lo mucho que yo te amo Que vamos con mucho cariño para todos ustedes Como me encanta